Y uno de los telescopios del observatorio La Silla, en el norte de nuestro país, captó una espectacular imagen de la llamada gaviota cósmica. Miren, el aparato logró la imagen a través de una cámara de gran campo. Lo que estamos viendo es la nebulosa de la gaviota, que debe su nombre debido a que su forma evoca esa ave. Para darse una idea de la magnitud de la distancia entre sus alas, es de unos 100 años luz. La formación estelar está a unos 3.700 años luz de distancia de nosotros aquí en la Tierra.